...desde Murcia, trigentésimo, cuadragésimo, quinto día consecutivo de protestas. De protestas en contra del muro que está partiendo la ciudad de Murcia en dos. El paso del corredor del Mediterráneo en pleno... ...de mercancías, entre todo tipo de mercancías, podría alcanzar un kilómetro y medio. Lo que sería más mercancías peligrosas circulando por Murcia y con más frecuencia. También en contra de la pasadela. Esa pasadela es un muestro metálico, como denomina a muchos vecinos, que sería el único modo, la única forma de cruzar, de ir de un lado al otro lado del muro. 345 días seguidos. 345 días seguidos. 445 días seguidos. 545 días seguidos. 245 días continuados. Seguidos 5 días seguidos. ¿Se ve bien y se escucha bien? Gracias, María. Bueno, aquí estamos una noche más. La 345 ya. Y aquí seguimos. En pleno agosto la gente sigue saliendo a la calle. Gracias. 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 Ya uno de los últimos conciertos de este magnífico mes que ha sido tan difícil para continuar las protestas pero los ánimos de la gente aquí son incansables y no se para nunca jamás. Gracias. Cada uno venimos de nuestra casa, cada uno tenemos una opinión diferente pero aquí seguimos todos porque todos pensamos que es necesario seguir insistiendo en conseguir los nuevos retos de esta gran movilización que ha supuesto y que sigue suponiendo las protestas por su aterramiento a las vías y contra el muro que dividía nuestra ciudad y que de momento Ahí está. Seguimos pendientes. De momento tenemos noticias de que estaban en camino más bivalvas para seguir trabajando. Cuatro en total. Ya estaba trabajando una, que pocas veces se ha celebrado tanto aquí la llegada de una grúa aquí a Murcia. Así que bueno, eso es buena señal, buena señal. Seguimos expectantes, pero nos merecemos también ilusionarnos. Saludamos a Pepe, Pablo, Aurora, Isa, Marcos y Silvia que nos siguen todos los días y vienen cuando pueden. Como todo, aquí siempre se lucha y siempre se saca un hueco para venir aquí a las vias y compartir estos momentos con esta gran familia que se ha creado aquí. Gracias. 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 ¡Gracias! Por medio del pueblo, han decidido expropiar algunas casas y la gente está allí también manifestándose en contra de esa aberración. Entonces, la medida que han tomado allí los vecinos de Totana es encerrarse en el ayuntamiento de Totana y dormir allí mientras que no se les dé una solución. Y luego se retramitará esa manifestación. Todos nuestros ánimos al pueblo de Totana, que como aquí no se rinden ante una decisión política y pueden tomar las riendas de su ciudad, de su barrio en este caso, y luchar por que no les expropien sus casas y ya está. Gracias. 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 Hoy retransmitimos en estéreo. dos emisiones en directo de dos luchas hermanadas ante la aberración de que nos quieren imponer estos políticos el aislamiento de la gente más humilde. Gracias. Pero lo que no saben es que también es de la gente más luchadora y ante eso no se puede vencer. Gracias. 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 Como se trae no, con el 2016 no van a pasar. Gracias. Viva el pueblo de Totana, viva el pueblo de Lorca, viva Alcantarilla, viva Cartagena, vivan todos los pueblos afectados por el aislamiento que supone la llegada del ave en superficie. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Igual se queda allí en Totana y ahora sigue allí, que se van a encerrar esta noche. Ah, ¿se van a quedar? Cuando se encierren, se conecta yo otra vez. Pero, ah, ¿que se va a encerrar también? Pues no sé si se va a encerrar, pues nosotros lo necesitamos también, Cecilio. Eso digo yo, que se van a encerrar los que estaban, que otra vez los que estaban se van a volver a encerrar, eso sí. Pero los que han ido se vuelven, que ya ha terminado lo que son. Que quieran encerrarse, que los que han ido a acompañar a los que se encierran, ¿se encierran también o no? No creo. Los que estáis por allí, si os podéis manifestar y contarnos si os encerráis. Creo que ha ido con un objetivo, una misión muy importante de solidaridad, como nosotros la hemos recibido aquí por ello y por tanta gente que ha venido, que eso es muy bueno, es hermoso, de que se hagan esas cosas. Y es un gesto, no sé qué grupo habrá ido, cuántos, pero lo que haya sido en esa representación, pues me parece fabuloso y lo felicito. Que también, como coincide, que todavía la gente está de vacaciones, eso tienen que haberlo entendido ellos, que no está todo el mundo aquí, como tú bien sabes, Pablo, de que cuando esto se llena de más gente y entonces siempre hay más posibilidades de que cuando pasan estas cosas, pues se incorpore más gente. ¿A partir de septiembre seguramente? ¿Eh? ¿A partir de septiembre seguramente? Claro, entonces, si ellos siguen, pero a ser así, pues ya se nota, que entre nosotros aquí ya se nota. Que los que no hemos ido, pues estamos con ellos y sabemos que tenemos que apoyarlos y darle ánimo y fuerza y que la unión hace la fuerza y que es lo que se consigue, estando unidos, entonces... No hay nada más que una injusticia, ¿eh? Hay pocas cosas, una es más que una injusticia. Claro, y entonces eso es lo que no se tienen que desanimar. Claro, que el estar encerrado es distinto a estar en la calle, como nosotros, eso es más duro. Yo para mí pienso que el estar allí metido, no sé, tienen que... mucha valentía y mucha fuerza, pero esperemos a ver que se les escuche, que es lo que necesitan, que se les escuche y que se pueda ver alguna luz ante esa situación también. Seguro que sí, seguro que sí. ¿Vale? Yo deseo lo mejor, como es lógico que deseamos para todos. Yo deseo también lo mejor para ellos en esta situación. Ahí está la declaración de nuestra gran Carmina, nuestra queridísima Carmina, que siempre está aquí. A ver si Antonio nos pinta algo de cómo va el avance del soterramiento, ese agujero. A esperar, no vamos a interrumpir la conversación, pero en cuanto podamos intentaremos escuchar los avances que vamos teniendo en estos nuevos eventos que se van dando. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Bien? ¿Recuerdas qué día es hoy? ¿Qué día de protesta? Número. 343, 44... 45, bueno, vale. Más o menos 2 se acepta el error, se acepta el error, ya son muchos. Y yo lo hice de otra forma ahí. Claro, tricentésimo, cuadragésimo, quinto día en las vías. Se le echa de menos, en el inicio de los directos se le echa de menos a Cecilio. Por supuesto, siempre. Ahí está, hoy está apoyando otra lucha, ¿no? Eso está bien. Muy necesaria también. Efectivamente. Hay que llevarlas todas para adelante, que se vea que esto no es de un sitio solo. Hay que cambiar de aire, porque si no nos ponemos muy nerviosos aquí. Está bien moverte por otro lado. De verdad, pues sí. ¿Se vuelven a encerrar allí en Totana? ¿Quieres mandar un apoyo para...? Hombre, por supuesto. Con mucho ánimo, fuerza y adelante. Estamos con ellos. Y adelante que estamos con ellos. Físicamente no, porque estamos aquí, pero... Eso. ¿Hay una representación también? También, también. La gente nos representa a todos los que estamos aquí. ¿Yle algo? ¿Dónde está Tana? ¿No? Claro, es mentira, ahora te estábamos enfocando. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. Ni los mensajes, ni los espectadores, ni vemos nada, ¿vale? O sea, estamos incumulcados. Pedimos disculpas si no contestamos alguna pregunta o algo que nos hacéis. Esto no lo he grabado, ¿verdad? Hombre, no grabas eso, por Dios. Te digo mensajes. Bueno, aquí tenemos a Joaquín, que nos dicen que tiene ahora otro viaje programado, que es el suyo. ¿Dónde va en este caso? Vamos a Medellín, a Colombia, vamos a celebrar el 50 aniversario de la Tecnología de Liberación y también vamos a visitar una aldea en un territorio empobrecido y que ha sido azotado y ha azotado por la violencia, sobre todo de los parlamentares, con justicia y paz. Ha compartido unos días, son pocos días, pero bueno... ¿Cuánto tiempo va a estar? Pues salimos el viernes y regresamos el 5 de septiembre. No son muchos días, pero bueno, los días que va Pablo a esos sitios son muy intensos y la sensación de que a medida que pasan los días, pasa que son meses. Hemos hecho un viaje ahora reciente a Grecia, a los campos refugiados, y es la misma sensación. Dices, oye, pues si son 13 días, pero el viernes es como la sensación de meses. Sí, sí. Pues ya no imaginamos ya a la gente que está allí metida, ¿verdad? Sí, porque además, bueno, los campos de refugiados es tremendo lo que está pasando. Se están encerrados, decía un refugiar, dice, nos tratan como animales, ¿cómo quieren que nos comportemos? Y que ellos luego dicen, nosotros lo único que queremos es recuperar una vida normal, si no queremos otra cosa. Y bueno, pues es la respuesta europea de encerrar a la gente que viene huyendo de una guerra cruel y terrible, pues la respuesta es las bombas y una valla y un campo de refugia y un campo de concentración. Totalmente. Y os vimos en la, bueno, hubo un día en la seta, salieron imágenes también de la asociación Amigos de Richona, no me acuerdo el nombre, Richona. Y no, se observaban imágenes bastante, bastante duras. Yo sé que eran imágenes así grabadas por un móvil, así que imaginamos que las circunstancias allí son bastante, bastante, bastante difíciles, ¿no? Sí, sobre todo para los niños, porque fíjate, ahí hay niños ya de 4 o 6 años que han intentado suicidarse. Nos decían los médicos sin frontera, que, por ejemplo, eso no se estudia en la universidad, se estudia el suicidio a partir de la adolescencia, que es lo que suele ocurrir, pero que ese fenómeno es tan nuevo... O sea, que no se estudia, entonces, pues, bueno, niños que viven en el campo, por ejemplo, en el de Moria, que son, se construyó para 2.000 personas, hay 10.000, bueno, la convivencia es insoportable, tiene tantas horas en que comer, en que llegar a comida, hay pocos puntos de agua, entonces, bueno, es todo terrible, es todo terrible allí. Entonces, las criaturas que no tienen vida, que se les arrebata a su infancia, a su curso, pues, es tremendo. También hemos vivido, por ejemplo, en, 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 son Atenas, en un squash, el cual es un edificio que entra gente refugiada, con lo que es griego, o sea, los griegos son los que los... Bueno, una cuestión, un pie de ocupación, pero vamos, edificios viejos que no tienen más historia, es un grupo de payasos que estuvieron actuando y los críos no expresaron nada, inexpresivos, no se reían, miraban fijamente, tristes, incluso con cierto miedo, o sea, te llamaba podersemente la atención cómo los críos no reaccionan ante, ante unos payasos, que normalmente cualquier crío sonríe. En la quita de infancia... Totalmente. Se la han robado. Sí, la han arrancado su alma, de niños y de niñas se la han arrancado. Joder, pues vaya. Esperemos que, bueno, seguiremos luchando ahí, eso está difícil. Sí, sí. Nos quejamos muchas veces también de los problemas que tenemos, pero siempre hay problemas más grandes con los que también hay que luchar. Sí. Lo importante es que la gente de aquí no tengamos un concepto de rechazo, de xenofobia, de racismo, por lo menos de comprensión, o sea, que la gente pueda entender que cuando vienen huyendo de una guerra, o sea, que a un padre, a un marido, se le ponga de rodillas, se le ponga una pistola en la sien y se le obligue a ver la violación de su mujer y de sus hijas para posteriormente degollarlas. Que es decir, yo quiero que la gente entienda esas situaciones, por qué vienen. Eso de decir que nos invaden, de que vienen, son terroristas, qué vamos a hacer nosotros con ellos. y que para no se entienda. Cosa que haríamos nosotros, por supuesto. Eso lo tengo yo clarísimo. Todo el mío. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti, Pablo. Observamos el duro testimonio de Joaquín. Él nos transmite transmite su historia de esos lugares tan duros, pero tan necesaria esa lucha de la que muy poca gente habla y en estos días de los que se difunden esos mensajes de odio, de xenofobia, es importante escuchar la realidad a pie de campo que han podido vivir personas como Joaquín y que nos cuenten de verdad las situaciones tan duras que están viviendo esas personas. ¿Me necesito que reempezar enseguida? Sí. No, que se lo lleva él. Digo, pero que no hay ningún problema. Que no hay ningún problema. Que esto digo. Esa es quien me entregó. En la cifona lo ha dejado. En la cifona lo ha dejado. Es que no hay ningún problema. En la cifona lo ha dejado. Gracias. 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 yo creo que por la noche la gente lo va a agradecer para poder descansar efectivamente aquí uno de los comentarios que más se escucha es que la gente tiene muchas ganas de echar de menos también nos queremos mucho pero ojalá esto se consiga a todos lados todos los frentes que hay aún abiertos aunque sean ya menos menos que antes por supuesto pero tenemos ganas de echarnos de menos por decirlo así un poco de forma metafórica ojalá nos veamos en otras circunstancias quedemos aquí a cenar nos juntemos de vez en cuando sigamos compartiendo en nuestro bulevar de soterramiento en la plaza de soterramiento que seguirá llamándose plaza de soterramiento por siempre para nosotros intentaremos que se llame oficialmente plaza de soterramiento cuando esto sea un precioso bulevar peatonel y eso nos seguiremos viendo nos seguiremos viendo y recordando que seguro que se logró una de las mayores reivindicaciones de la historia de nuestra querida ciudad y nuestra querida región que esto no se olvide a nadie que es un problema regional como ya hemos comentado y como están viviendo actualmente en Totana seguro que nos juntaremos en el futuro vecinos de Totana de Lorca de Alcantarilla de aquí de Santiago el Mayor y de los barrios de alrededor y diremos pues mira pues vencimos vencimos a todo el que se puso por delante sin más sin más armas que 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 nuestro tesón que nuestra que nuestras ganas de de defender a nuestros vecinos y y con eso es más que suficiente para conseguir cualquier cualquier justicia social que esto no se olvide a nadie que es una importante lucha justa por la dignidad de nuestros vecinos sin olvidar llevamos ahora mismo 345 días saliendo pero que la plataforma lleva luchando desde hace 30 años que esto no se habría conseguido sin sin su impetud su tensón su cabezonería y decir no vamos a conseguirlo en 2006 consiguieron un un acuerdo digamos firmado ya por el estatuto el el gobierno regional el el de España y nada al final pues como todo llegó la crisis y nada ese acuerdo ya no valía no había dinero para hacerlo y sin embargo sí que se ha demostrado que hay dinero cuando se quiere y y para lo que se quiere mira veis ya observamos un tren ya he tirado cumpliendo la media y hemos contado una persona una persona ¡buah! uno de esos son vigilantes no cuentan de momento una persona dos vigilantes una persona dos vigilantes correcto ganan los vigilantes dos a uno a todo el riñido de la batalla pero ese tren han ganado los vigilantes por dos a uno dos a uno primer partido lo han ganado los viajeros el segundo lo han ganado los vigilantes estamos esperando el tercer tren que sea el definitivo desempate entre ¿qué vehículo lleva más? ya se nos abren las vías después de nada más y nada menos que quince minutos puesto es lo que tienen que soportar los vecinos aquí todos 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 los días todos los días hasta aproximadamente diez minutos las vías abajo ¿os imagináis con prisa? ¿os imagináis una ambulancia? ¿unos bomberos? ¿os imagináis que os da no sé que os da un infarto lo que sea aquí en Santiago del Mayor y tenéis que esperar que venga la ambulancia que está aquí a 20 metros pero pues nada tenéis que esperar diez minutos así que esperemos que os desflojo porque es la única oportunidad que tenemos suena fuerte lo sé pero pero sí es la realidad ¿es lo que tiene vivir al sur? y no queremos que pase muchas veces no nos damos de las cosas no hacemos caso a las cosas hasta que nos pasan por una vez nos podemos anticipar y lo vamos a conseguir vamos a conseguir evitar eso vale nos despedimos ya desde aquí desde el paso a nivel de Santiago del Mayor ya la gente se va yendo que mañana sigue siendo día laborable y ya damos paso a Cecilio desde Totana mucho ánimo compañeros os seguimos desde aquí un abrazo bueno bueno no time todo 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 no todo todo Gracias.